Jim Kille, Dowdy, I love you, I love you Da, 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 Dowdy, Jim Kille, hey Para todas las nenas lindas Solamente quiero un besito de ti Un besito de ti Solamente quiero un besito de ti Me da parte desde que te vi Desde que te vi Solamente quiero un besito de ti Me enamoran tus ojitos cuando me miras Y yo solo quiero un beso de tu bojita Hey yo Jim Kille, dime que hago por las noches cuando siento que no estas aquí Todo esta oscuro, todo se va en la gris Amor a primera vista, te convertiste en la portada de mi revista Me quiero un besito de ti Un besito de ti Solamente quiero un besito de ti Desde que te vi Me enamoraste desde que te vi Solamente quiero un besito de ti Y me toca mi daouti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, une ahead Oh, 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 oh Y yo quiero date un beso Un beso Y regalarte una flor No Es que me forro como un niño Como un niño Lleguando cortitos Mami, ¿no? Y yo quiero retirarte a suena Hay copas de ti como una copa de vino Solamente quiero un besito de ti Solamente quiero un besito de ti Me enamoraste desde que te vi Solamente quiero un besito de ti Mamita linda, me muero por eso Solamente esta noche te pido que me regales un beso Hey yo, Platini Records, Zapata El Fido Y Tony es genial, DJ por ti Es de la mano mágica Mabarrilo, Mabarrilo Internacional Tú sabes como nos ponemos Como los motos de triles Lady, es que te canta Pero esta vez con Gene Killer Oh, oh, oh Para la niña más linda Gene Killer Daudi Daudi Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, 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 eh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Eh, 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 eh Gracias.